Las cinco carreras de la quinta entrada están siendo factor de momento. Hay un juego empatado y en la primera vuelta para Hermosillo y Guasave. Le cantaron el tercero a García. Cayó con esto el out número uno. Estuvieron los águilas, estuvieron los yaquis, estuvieron los tomateros y estuvieron los naranjeros. Va el batazo a jardín izquierdo, Concepción Rodríguez haciendo tremenda jugada. Cargándose la raya. Es que el bateador no puede centrar el golpe del bat con la bola. O sea, casi nunca le pegan sólido realmente a la bola. La rebanan un poco, pegan rodados, elevados, lo que quieras. Y aquí se va ponchado Frens Sandoval. Chocolate candente. Un solo hit han conectado los algodoneros. Un guerrero es imparable los dos equipos. Y se poncha a fin. Ahí está el ancebito, cañorazo de Zahid Gutiérrez. La pelota va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Se fue. Home run. Le dio una meritita nariz a la pelota. Amigos nuestros, qué clase de cañonazo de Zahid Gutiérrez. Que hace temblar el estadio Tomás Oro Gretan. Se encargaste. Así es, Jorge, qué clase de cañonazo, como bien dice, Zahid Gutiérrez. Descubriendo el poder. Bueno, ya sabíamos que tiene poder, pero este inicio...